Congreso Internacional de Estética y Cosmetología 2010 CODEPE Dirigido a los profesionales de la estética, el objetivo es elevar el nivel de los estilistas de todo el país, quienes tienen la oportunidad de conocer nuevas técnicas y métodos de belleza impartidas por expositores internacionales. Dentro de nuestros principales temas encontrarás todo lo relacionado a tratamientos, rejuvenecimiento, masajes, estética, cosmetología, dermatología, entre otros. La CODEPE, AC, Comité Organizador de Eventos para la Estética, trae para ti el evento más importante del año con lo mejor de lo mejor de la estética y la cosmética profesional, nacional e internacional. Congreso Internacional de Estética y Cosmetología 2010 CC por Antarctica Films Argentina